Que veo que no has ido a Londres tú a la coronación de Carlos. Bueno, qué mal. Del rey Carlos III, como si le conociese yo de toda la vida. Yo creo que como han recortado invitados de 8.000, que fue su madre, la coronación de su madre, a 2.000 esta vez, pues me he quedado en el limbo. Oye, pero fíjate, es un acontecimiento histórico, lo comentaremos la semana que viene. Sin duda. Pero no sucedía, no había una coronación como tal desde hace 70 años, 1953. Desde hace 70 años, es que además todo está tan tradicional allí. Claro, están jurando los reyes ingleses desde el 1066 en Westminster. Este es el 14 rey que va a jurar allí, ¿no? Y sí que te voy a decir una curiosidad. A ver. Normalmente a los juramentos de los reyes de Inglaterra no se ha invitado nunca a los monarcas de otros países. ¿Por qué? Porque la regla que tenían era invitar a los herederos. Se conoce, que fundamentalmente por una razón, porque normalmente los monarcas son jóvenes, y por tanto se van a relacionar mucho más, y se han relacionado mucho más con los príncipes herederos que con los monarcas. Pero claro, como este monarca es tan mayor, no ha invitado a los príncipes herederos, ha invitado a los reyes. Y por eso, por ejemplo, no van las infantas de España, sino que va precisamente la reina Leticia y don Felipe VI. Esta mañana hablábamos con un experto en protocolo y en todo lo que tiene que ver con las ceremonias de estas características. Casi comentábamos esta cosa en que se dice poco, la monarquía que siempre parece que es una institución muy arcaica y muy fina, pegada a las tradiciones. Pero el mismo tiempo es muy feminista, porque mientras en la corona de Isabel II, de la madre de Carlos III, se coronó a la reina y punto, en este caso, y el marido fue siempre el príncipe de Edimburgo, fue el príncipe Felipe, en este caso sí se corona a la reina consorte, que es lo que suele ocurrir siempre. Cuando el rey es rey, su cónyuge es reina. Pero cuando hay una reina, su cónyuge nunca es rey. Sí, pues sí se la va a coronar a ella en una... es una ceremonia más breve que la del rey, y lo que no hace es jurar la constitución, pero sí que... bueno, jurar la Biblia, pero sí que se la corona también a la reina de Inglaterra esta vez. Bueno, así va a acabar la semana, con esa ceremonia que se va a transmitir, bueno, por todas las cadenas de todas las televisiones de todos los países del mundo. La coronación de Carlos III, que va a durar además tres días. Así 100 millones de euros de gasto en la coronación. Si una coronación en España costase 100 millones de euros, no sé cómo se pondría grito en el cielo. Aquí lo hacemos todo mucho más sencillito y mucho más... Yo viví la coronación del rey Felipe VI, que me invitaron, y fue un acto en el Congreso de los Diputados, y después un vino en el Palacio Real. Aquí hay tres días de fastos, ¿qué se dice? Bueno, luego dicen también que al mismo tiempo, bueno, es una inversión, porque de cara al turismo, estas cosas. Los ingleses con lo que son, tanto abratacitas, cucharitas, todo tipo de suenes, y muchísimos ingleses que van a ir a Londres a pasar estos días y a gastar el dinero. Sin duda. Es que, bueno, la monarquía también vive de eso. Ese boato va acompañado de la monarquía. Si la monarquía pierde esas formas, seguramente perdería absolutamente parte de su gracia. Hombre, de su esencia, entre otras cosas. Bueno, que decía que así iba a acabar la semana, pero la semana comenzaba con otra celebración, que fue la del 2 de mayo aquí en la Comunidad de Madrid. Año electoral, además, con unas elecciones encima a la vuelta de la esquina, con lo cual, los años electorales a esa recepción que se hace en la Puerta del Sol va todo el mundo. O sea, normalmente va mucha gente, pero el año electoral allí no se lo pierde absolutamente nadie. Y estuvimos haciendo el programa allí en directo. Por nuestro estudio móvil pasaron todos los representantes políticos, todos muy, en fin, muy contentos de poder celebrar con los madrileños el 2 de mayo, pero luego hubo alguno que sufrió un abucheo tremendo. No de los que pasaron por el camión, ¿eh? No de los candidatos. Pero, claro, inevitable recordar el episodio, ministro Bolaños. Es que yo creo que en España, si hay algo que no acepta a la gente, es eso de, usted no sabe con quién está hablando. ¿Y el ministro Bolaños se puso en esa cuestión? Oiga, el protocolo, le han dicho que usted no va a subir a la tribuna porque ya está la ministra Margarita Robles en representación del gobierno, pues usted se queda en su sitio. Si tiene que protestar, protesta por los cauces que debe protestar normalmente. Pero tratar de meterse allí con sus guardaespaldas. Decir Pablo Iglesias el día siguiente que los guardaespaldas tendrían que haber metido en la tribuna a Bolaños. Pero es que han perdido la cabeza que el gobierno no puede hacer lo que quiera, que el gobierno no puede saltarse las normas de forma, porque sí, porque yo lo valgo. Y bueno, pues una jefa de protocolo, pues frenó a Bolaños. Y gracias a Dios que lo frenó porque Bolaños, lo sabe poca gente, iba enfermo ese día. Ay, vaya pobre hombre. Tenía una colitis enorme. ¿Qué me dices? De hecho, se tuvo que ausentar varias veces de los actos porque tenía un apretón. Así que si lo hubieran dejado subir a la tribuna, pues no sé lo que hubiera pasado. Por Dios. Quizá si Isabel Díaz Ayuso y compañía hubiera sabido esto, probablemente lo hubieran dejado sentarse en la tribuna porque seguramente hubieran tenido que seguir corriendo en diversas ocasiones. Sí, y esto demuestra una cosa. Pablo Iglesias no iba a ir. Sin embargo, se le dio la orden de ir. ¿Por qué? Pues porque iban a montarla. Y el Partido Socialista no se da cuenta de una cosa y es el que desde los tiempos de Esperanza Aguirre esa obsesión que tiene por polemizar con el Partido Popular en estas cuestiones le llevan siempre a la perdición porque al final los madrileños lo ven como un insulto a los propios madrileños. Y a mí me parece que Lobato el otro día no podía estar nada contento porque en una fiesta donde empezaba a recuperar en las encuestas y su lucha es con Mónica García y podía sobrepasar a Mónica García, pues el otro día el Partido Socialista quedó otra vez muy mal y seguramente para los intereses de Lobato, pues no ha estado bien. Es decir, las estrategias de ir contra Isabel Díaz Ayuso, que desde Moncloa es una obsesión prácticamente, pues lo único que hacen es que llevan al Partido Socialista de Batacazo. Batacazo se vio en las últimas elecciones y se va a volver a ver seguramente el 28 de mayo. Bueno, lo cierto es que yo escuché comentarios de todo tipo, quien decía, esto que estás diciendo tú, hombre, a quién se le ocurre un ministro ponerse a ese nivel, aparte de rebajarse de esa manera, de verse como humillado de alguna forma, porque no te permiten, pero también hay críticas contrarias. El protocolo dice que un ministro, hombre, tiene que tener un sitio en la tribuna y la que se pasó a tres pueblos fue la jefa de protocolo. ¿A quién crees tú que venga? ¿Al final beneficia a alguien, perjudica a todos? Ya dices tú, pues seguramente al Partido Socialista no le ha beneficiado, pero le ha beneficiado al Partido Popular. Mira Eli, el Partido Socialista, si te das cuenta, no ha estirado el tema. Lo ha tapado ya, lo cerró inmediatamente. Sin embargo, el Partido Popular lo sigue estirando, lo que quiere decir que probablemente en los tracking que tienen unos y otros se dan cuenta que ha beneficiado más al Partido Popular que al Partido Socialista, porque si no, el Partido Socialista seguiría con el asunto bolaño. Fíjate tú que Pedro Sánchez, que tuvo actos públicos después, ni lo ha mencionado el tema bolaño. A mí me parece que evidentemente ese enfrentamiento con Isabel Díaz Ayuso, que además Sánchez incluso había mirado hacia otro lado desde hacía tiempo porque veía que no le iba bien. Volverlo a recuperar en la fiesta del 2 de mayo, creo que para el Partido Socialista ha sido malo. Entiendo que haya gente que digan que un ministro debe entrar en acto. Vamos a ver, Eli, un ministro tiene sus representantes y si va ya un representante como es la ministra de Defensa en un desfile militar, pues no tiene por qué haber más ministros. Es decir, ¿qué pasa? Que si van todo el Consejo de Ministros, todo el Consejo de Ministros tiene que estar en la tribuna, no, suben los que tienen que subir. Y pasa lo mismo en cualquier acto, incluso en los que organizan los ministros, suben a las tribunas, pues los que tienen que subir, no todos los demás. Si un día se organiza un acto cultural en Madrid y va Isabel Díaz Ayuso y siete consejeros, pues seguramente estará el ministro de Cultura, Isabel Díaz Ayuso y a lo mejor el consejero de Cultura, pero no todos los consejeros de Madrid. Claro, es que había quien, yo he escuchado mucho, hombre, ¿cómo es posible que no se deje subir a una tribuna de un ministro y si se deje subir a Alberto Núñez Feijó, por ejemplo? Porque es el jefe de la oposición. Es el líder de la oposición. No lo podemos olvidar. Como si hubiera ido el presidente del gobierno, hubiera subido el presidente del gobierno. Es que Núñez Feijó es el jefe de la oposición y, por tanto, tiene su sitio allí. De todo modo, los protocolos lo marcan también quienes invitan y se negocian las cosas como se tienen que negociar. Pero una vez que se han negociado y que se ha dicho quiénes son los que van a tener los puestos, después montar un numerito de ese tipo es, bueno, montarlo para salir en la foto, pero no tiene más rendimiento. Y a mí me parece que la imagen de soberbia que ha dado una vez más el gobierno con esa actitud, pues no le beneficia. Otro encuentro, digamos, polémico, ha sido el de los reyes de España con el presidente de Colombia. Ha sido muy criticado en que se le reciba el presidente de Colombia, que recordemos que perteneció a un grupo terrorista en su momento. Es un hombre que ha despotricado contra España, contra la monarquía española, y ha dicho barbaridades sobre la conquista de América por parte de nuestro país, de España. Eso sí, luego no le hizo asco a recibir la condecoración correspondiente que lleva el nombre de Isabel, la católica precisamente, ¿no? Aquí incongruencias muchas o todas. Bueno, pues es la estupidez de este populismo latinoamericano que está echando culpas a España de lo que pasó hace 500 años, cuando seguramente tendrán más culpa sus familiares de lo que pasó que los que vivimos en España, que no hemos estado nunca allí, y ellos sí que han vivido, y sí que han vivido en Colombia. Y Colombia, como tantos países de Hispanoamérica, cuando estaban bajo España, en España, pues pagaban los impuestos como pagábamos los españoles, estaban representados en las cortes como estaban los españoles y vivían como estaban los españoles. Ahora, venir a recordar ese asunto no tiene sentido. Pero sobre todo lo que no tiene sentido es insultar, insultar además con cuestiones tan nimias, ¿no? Decir que no se va a poner un frac en la recepción real porque eso es una indumentaria elitista y antidemocrática. Bueno, pues oye, ve si quieres con traje, que nadie te lo va a decir como no te lo dijo, pero no digas eso. No, y sobre todo, está muy bien, o sea, no se pone un frac porque es elitista, pero su mujer llevaba unos lobutín, unos zapatos de 700 euros. Cuidado, o sea, entonces, la incongruencia es absoluta y además es que no tiene ni prínica. Después eso, hablar del yugo español y del idioma español y, como tú decías, venirse y colocarse el collar de la condecoración de Isabel la Católica, pues es que es la incongruencia más absoluta. Después incluso él trató de minimizar lo del yugo, etc., pero cuando ya el daño estaba hecho. Ahora bien, bueno, cuando fue al Congreso los diputados, los diputados, por ejemplo, de Vox, se ausentaron del hemiciclo. Mejor ausentarse que haberlo abucheado. Es más respetuoso, muestran evidentemente su repulsa marchándose, pero al menos no son irrespetuosos con el presidente de Colombia. Pero pretenden el decir que lo que se está es ofendiendo al pueblo colombiano porque él es el representante del pueblo colombiano, hombre, cuando haces algunas declaraciones, de verdad, si te pones de forma tan partidista y sectaria, pues al final se te critican esas cosas. No se critica al pueblo colombiano. No, se le critica a él, en este caso. Se está criticando a él personalmente. Y fíjate, yo he escuchado mucha crítica también, mucho descontento con el hecho de que los reyes recibieran a la pareja presidencial. Esto yo creo que bien no le ha hecho a la monarquía. Ya, pero tengamos en cuenta una cosa. La política internacional es la política internacional. Y España tiene unos intereses en Colombia económicos importantes. Las empresas españolas en Colombia tienen allí intereses fundamentales. Y entonces, pues yo entiendo que cuando viene un presidente de Colombia no se le puede negar un recibimiento. Ahora bien, yo lo que sí que me hubiera ahorrado es darle mil millones de euros para la pacificación de Colombia, como ha hecho el gobierno español. No, hombre. ¿Por qué? También lo podría haber recibido Pedro Sánchez y su mujer y los reyes, a lo mejor. Sí, pero... No sé. Bueno, pero... Haber hecho muchos por eso. Como es un jefe de Estado, sí, puede ser. Porque además, cuando fue a la toma de posesión de Petro, ya le hizo pasar al propio rey de España, no se lo hizo pasar bien. Fue mal educado ya con el rey de España. ¿Y por qué le damos un callar de la orden de Isabel la Católica? Hay cosas que no... Que es muy difícil que la gente entienda. Es verdad. El ciudadano normal dice, ¿por qué una persona que me insulta lo tengo que tratar con educación? No lo voy a... No lo voy a dar una pacada, pero... Pero tampoco le tengo por qué... No lo voy a recibir con... No lo voy a recibir con... No lo voy a recibir con... Con una cosa normalita. Bueno, pues a ver... En fin. Venimos a ver. Luego, claro, en las respuestas del CIS o de otras encuestas. Vamos a ver. Luego, claro, en las respuestas del CIS o de otras encuestas pasa lo que pasa. Claro. Bueno, ¿qué ha pasado ya por último? Porque tampoco tenemos para comentar toda la semana que más quisiéramos. Pero, ¿qué ha pasado con el delito de malversación en Europa? Bueno, pues que han pillado el gobierno con el carrito de los helados. Pues sí, Pedro Sánchez, que está muy contento. Sí, claro. Y que el gobierno de España se ha adelantado a las directrices europeas. La estrategia del gobierno es siempre la misma. Es decir, saca una excusa que es una excusa para tontos. El tema, como pasa en 24 horas, porque aquí ningún tema dura más de 24 horas, pues ya van a la siguiente cuestión y se olvidan de esto. Pero lo que ha pasado es que lo han pillado con el carrito de los helados. Dijo que la malversación se rebajaba porque se quería poner en línea con Europa. Y Europa lo que está diciendo es que, como mínimo, los delitos de malversación tienen que tener penas de 5 años y no de 3 años como lo tenemos aquí en España. Es decir, van al contrario de lo que decía nuestro gobierno. ¿Por qué además? Porque en Europa están muy preocupados por la corrupción porque han tenido el asunto de la diputada griega con todo el tema del Mundial de Catar. Están muy preocupados y que en todos los países que están repartiendo muchos fondos europeos por toda Europa, pues quieren controlarlo y que la corrupción sea muy penalizada. Y, por tanto, se va a encontrar Pedro Sánchez, que en el semestre europeo va a tener que gestionar este tema de la malversación. Y la gente le va a decir que lo de los 3 años, nada de nada, que lo mínimo son 5 años. Pero, ¿qué pasa? Que a él ya le da igual. Porque todos los del PACES se van a beneficiar de esa ley que han sacado. Y como en la ley del solo sí es sí, pues evidentemente no se le va a poder volver a juzgar. Y ya el que está afuera o que no se le ha juzgado por un delito de malversación, pues ya no se le puede juzgar. Pero lo mismo que ha ocurrido con la ley del sí es sí, que finalmente se ha modificado en el Congreso. ¿Tú crees que va a ocurrir lo mismo con el de malversación? Que también se va a modificar y terminará adaptándose a esas directrices europeas que dicen que no puede ser menos de 5 años. Y que, desde luego, no puede haber diferencia entre quién malversa para meterse en el bolsillo, quién malversa para beneficiar a su partido o para poner en marcha un proceso de independencia. Se va a cambiar, porque es que Europa está repartiendo fondos constantemente y lo que no quieren, precisamente, es que se lo lleven a nadie. No un partido o una organización. Los fondos tienen que ir para lo que van. Los fondos tienen que ir para lo que van. Y, por tanto, se tendrá que modificar. Pero al gobierno ya le da igual, porque ese delito lo modificó para echar una mano a sus aliados independentistas y ya está resuelto ese tema. Si ahora lo tienen que subir a 5 años, pues volverán a vender lo que es porque están en contra de la corrupción. En fin, pues esto es lo que nos ha dado de sí. El resuelo, el análisis de lo que ha ocurrido esta semana. Han pasado más cosas, evidentemente. Y muchas más que van a pasar a partir de hoy mismo. Si empezamos a contar la semana de viernes a viernes, que es lo que hacemos en el Buenos Días Madrid. Así que tienes mucho trabajo por delante, Antonio. Casi como el Rey, que mañana tiene que estar en Londres por la mañana y a las 10 de la noche en Sevilla para la final de la Copa del Rey entre el Madrid y los Asuna. ¡Qué barbaridad! ¡Vaya agenda! Tiene una agenda tremenda mañana. ¿Esos son días ajetreados? Sí. Y no de lo que nos quejamos los demás. Muchas gracias, Antonio. Hasta el viernes. ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Vaya!